Brasil es un país realmente espectacular y hermoso. Es el país más grande de América Latina y el quinto más grande del mundo. Si te gustan los animales, es uno de los países con más especies, gracias a su vegetación y clima. Brasil también es el quinto país del mundo con más habitantes, con más de 210 millones de personas. Sin embargo, tiene una baja densidad de población, lo cual indica lo enorme que es su territorio. Y aunque normalmente al pensar en Brasil viene a la mente un clima cálido y tropical, en el sur y sureste tiene inviernos frescos, con heladas y caída de nieve en ciertos lugares, como esta, en Cájes do Sul. Pero estas no son las únicas curiosidades de Brasil. Quédate con nosotros para conocer muchos otros datos curiosos con los que seguro te entrarán ganas de visitarlo. Y si eres brasileño o brasileña, es probable que conozcas otras curiosidades de tu tierra. Antes de comenzar, te pido que le des like, me darás una gran ayuda y ánimo para seguir haciendo más videos como este. ¡Comencemos! 1. Brasilia. La capital de Brasil fue diseñada originalmente para que tuviese forma de avión vista desde el cielo. Es la única ciudad construida en el siglo XX que logró la categoría de patrimonio de la humanidad. 2. Los nombres más comunes masculinos en Brasil son José, Lucas, Antonio y Joao o Juan. Para las féminas son María, Ana y Francisca. Mientras que el apellido más común es Silva o Da Silva. Del término latino, Silva, que significa jungla o bosque. 3. ¿Serías capaz de comer farof de ig? Es un plato indígena brasileño consistente en hormigas rojas con harina de mandioca. 4. Un brasileño orbitó la Tierra. Fue el teniente coronel Marcos Pontes de la Fuerza Aérea Brasileña. Lo hizo a bordo de un vehículo Soyuz en 2006 y realizó experimentos en la Estación Espacial Internacional. 5. Brasil es el segundo país en número de aeropuertos a nivel mundial después de Estados Unidos. Hay 4.000 aeropuertos entre grandes y pequeños. 6. Se sabe de la existencia de 67 diferentes tribus aisladas en el Amazonas brasileño, lo que convierte a este en el país con mayor número de pueblos aislados en el mundo. 7. Algunos de los hombres brasileños más famosos son Paulo Coelho, Ronaldinho, Ronaldo, Neymar, Ayrton Senna, Jair Bolsonaro, Paulo Freire, Mario de Andrade, entre muchos otros. 8. Algunas de las mujeres brasileñas más famosas son Bruna Marquesine, Alessandra Ambrosio, Alice Braga, Giselle Brunchen, Fernanda Montenegro, Adriana Lima, Carmen Miranda, Marta Vieira de Selva, entre muchas otras. 9. A los habitantes de Río de Janeiro se les denomina cariocas. Fueron los indígenas guaraníes quienes les aplicaron ese nombre. Llamaron Carioca o la Casa del Hombre Blanco, a la ciudad que los colonos portugueses estaban construyendo en su tierra. 10. El mayor monolito natural del mundo situado en una costa es la Pedra de Gáfea, de 842 metros sobre el nivel del mar, situado en el Parque Nacional de Tijuca, en Barra de Tijuca, Río de Janeiro. 11. En la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, la más famosa de Brasil, Octavio de Moraes inventó el futboli en los años 60 del siglo XX. Este deporte es una mezcla de voleibol, de playa y fútbol. 12. En 1994, el brasileño Roberto Carlos fue el artista que más disco vendió en Latinoamérica, con más de 70 millones de copias, superando a los Beatles. También tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Miami. 13. El premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1960, Peter Brian Medawar, nació en la ciudad de Petrópolis, en Brasil. 14. En Brasil está Manaus, la mayor ciudad en el Amazonas, en pleno centro de la selva y con el puerto fluvial más grande del mundo, fundada en 1669. Hoy viven 2.5 millones de habitantes en su área metropolitana. 15. En Manaus puedes ver el encuentro del río Solimoes, Amazonas, de aguas blancas, más bien castañas, con el río Negro de Aguas Negras. Sus aguas se mantienen separadas en un curso de 12 kilómetros. 16. En Manaus, en el Amazonas, puedes disfrutar de la experiencia de estar en el agua con los botos, toninas o delfines rosas del Amazonas. 17. Debido a que en el Amazonas el transporte es fundamental fluvial, a la altura de Manaus hay estaciones de gasolina flotantes. Son idénticas a las de tierra, con sus surtidores y venta de refrigerios. 18. Tabatinga, es una ciudad brasileña al extremo oeste del estado de Amazonas a orillas del río Amazonas. Si viajas a ella podrás encontrar la triple frontera Brasil-Colombia-Perú y cambiar en pocos minutos entre los tres países. En esta zona podrás disfrutar de la increíble naturaleza del Amazonas. 19. La Playa do Casino, con 250 kilómetros de largo, ubicada en Río Grande del Sur, es la playa más larga del mundo. 20. El Maracaná, formalmente llamado Estadio Jornalista Mario Filu, ubicado en Río de Janeiro, es el mayor de Brasil y fue por mucho tiempo el mayor estadio del mundo. 21. Río de Janeiro fue la capital del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves. Desde 1815 hasta 1822. 22. El pico más alto de Brasil es el Pico La Neblín, con 2.995.30 metros de altitud, ubicado en el Amazonas en la frontera con Venezuela. 23. Brasil cuenta con dos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Trece culturales, ocho naturales y uno mixto. Este último, la ciudad de Paraty e Ila Grande y su entorno natural. 24. Una de las siete maravillas naturales del mundo son las Cataratas de Iguazú, en el río Iguazú, en el límite entre el estado brasileño de Paraná y la provincia de Misiones de Argentina. 25. Brasil está ubicado en Sudamérica y tiene límites con todos los países de este subcontinente, salvo con Chile y Ecuador. 26. Brasil es el primer país en diversidad biológica del mundo. Basta señalar que allí se encuentra la mayor parte de la selva del Amazonas. 27. El río más largo y caudaloso del mundo, el Amazonas, discurre en su mayor parte, incluida su desembocadura, en Brasil. Curiosamente, en este país lo conocen como Río Solimóves. 28. Brasil ha sido el principal productor de café durante 150 años. Representa el 30% de la producción mundial y es de alta calidad. 29. Brasil, con 8.5 millones de kilómetros cuadrados, es el quinto país del mundo en tamaño. En su territorio caben 17 Españas y casi toda la Unión Europea. 30. El Pantanal es el humedal más grande del mundo. Está en su casi totalidad en la región del Mato Grosso del Sur brasileño. Una pequeña parte alcanza en sus extremos hasta Paraguay y Bolivia. 31. El deporte nacional de Brasil es el fútbol. Su selección nacional ha ganado el mundial varias veces y es donde nació Pelé, el rey del fútbol. 32. De Brasil son los famosos escritores Jorge Amado, Paulo Coelho y Machado de Assis, así como la escritora ucraniano-brasileña Clarice Lispector. 33. El árbol nacional de Brasil es el palo de Brasil o Pernambuco, del cual derivó el nombre del país. Los portugueses lo llamaron así en alusión al tinte rojo brillante como una brasa que se puede extraer de su madera. 34. La flor nacional de Brasil es el ipea amarillo. El ave nacional es la sabial aranjeida, y el animal emblemático en el Mundial de Fútbol de Brasil 2014 fue el amarillo de tres bandas. 35. La ciudad de Juau, Pessoa, capital del estado de Paraiba, es conocida como la ciudad donde el sol nace primero, debido a que se encuentra ubicada en el punto más oriental del continente americano. 36. En Sao Paulo está el Valle dos Templos, que cuenta con dos templos budistas, Enkoji y Kinkakuji. Este último es una réplica del bellísimo templo dorado de Kioto, Japón. 37. En el municipio de Pomerode, en el estado de Santa Catarina, aproximadamente el 92% de la población es de origen alemán, ya que la ciudad fue establecida en 1861 por colonos de la provincia de Pomerania y hablan el dialecto de esa tierra alemana. 38. La isla de Quemada Grande, en la costa de Sao Paulo, es conocida como la Isla de las Serpientes. Allí habita la especie Botrops Insularis, muy venenosa. Las leyendas locales dicen que hay cinco serpientes por cada metro cuadrado. 39. Las estrellas en la bandera de Brasil representan el cielo de Río de Janeiro, la mañana del 15 de noviembre de 1889, fecha de la proclamación de la República de Brasil, una por cada estado que conforma el país. 40. El plato nacional de Brasil es la Feijoada, compuesto de frijoles negros, carne de cerdo, arroz blanco y espolvoreado con harina de mandioca. 41. El postre más tradicional de Brasil es el Brigadeiro, creado en 1940. Son bolitas de leche condensada con chocolate en polvo y mantequilla, recubiertas de chocolate granulado. 42. Una de las bebidas más populares de Brasil es la Cachaca, destilada desde 1622 a partir del jugo de la caña de azúcar fermentado. Es la base del cóctel nacional, la Capirinho, que además de Cachaca, lleva lima o limón sutil, azúcar y hielo. 43. El ritmo musical más famoso de Brasil es la samba, que se baila en este país desde finales del siglo XVI. De Brasil, también es el bóson nuevo, un género musical derivado de la samba y con fuerte influencia del jazz. 44. La mayor celebración del país y mundialmente famosa es el Carnaval de Río de Janeiro. En Río de Janeiro está incluso el Sambódromo de Marqués de Zapacoaí, donde desde 1984 desfilan las escuelas de samba durante el carnaval. 45. El sueldo mínimo en Brasil es de 212 dólares. Para que tengas una idea del costo de la vida allí, una Coca-Cola cuesta 4.70 reales, es decir, 0.86 dólares o 0.72 euros, en tanto que una comida en un restaurante barato te saldrá en 20.000 reales o 3.68 dólares. 46. La esperanza de vida de las mujeres en Brasil es de 80.65 años, mayor que la de los hombres, que es de 73.56 años. Ocupa el lugar número 77 de los 192 países evaluados. Hay 52% de mujeres y 48% de hombres, con una edad media de 32.6 años. 47. Además del idioma oficial de Brasil el portugués, en este país se hablan 180 idiomas indígenas. También es común el español. 48. El Cristo Redentor o Cristo del Corcovado es una estatua de Jesús de Nazaret con los brazos abiertos de 38 metros de altura, ubicada en la cima del Cerro del Corcovado, Río de Janeiro. Es la tercera estatua de Cristo más alta del mundo y fue nombrada una de las nuevas siete maravillas del mundo en 2007. 49. En Río de Janeiro se localiza el Pan de Azúcar, un monolito de granito y cuarzo de 396 metros de altitud, símbolo natural de esta ciudad. 50. La represa de Itaipú, ubicada en la frontera entre Brasil y Paraguay, es el segundo productor hidroeléctrico más grande del mundo. La presa tiene 7.7 kilómetros de largo y 196 metros de alto. 51. La playa Bahía dos Sancho, Brasil, ubicada en la mayor y única habitada de las islas de Fernando de Noronha, ha sido señalada en varias ocasiones como la mejor playa del mundo. 52. En 2011, la tasa de divorcios en Brasil dio un salto importante aumentando un 45% respecto al 2010, pasando de 1.8 a 2.6 por cada mil habitantes con más de 15 años. 53. Felipe Neto Rodríguez Vieira es uno de los youtubers más famosos de Brasil, pionero en la plataforma. Comenzó a publicar videos en 2010. Dos brasileños, Lucas Lucas Márquez y Daniel Molo crearon uno de los canales de YouTube más grandes del mundo. ¿Vos sabía? Con más de 38 millones de suscriptores. 54. El famoso arquitecto Oscar Niemeyer, considerado uno de los personajes más influyentes de la arquitectura moderna, era brasileño. Diseñó más de 500 edificios, siendo algunos de sus proyectos más relevantes la ciudad de Brasilia y la sede de la ONU en Nueva York. 55. Las cuatro campanas de la Catedral de Brasilia fueron un regalo de España. Una lleva el nombre de la Santa Patrona de la Hispanidad, Nuestra Señora del Pilar, y las otras tres los nombres de las carabelas en que Cristóbal Colón llegó a América. 56. Las favelas son las barriadas pobres de Brasil y algunas, como la colorida Santa Marta en Río de Janeiro, se han convertido en atracciones turísticas y ha sido visitada por personas como Michael Jackson, Madonna y Beyoncé. 57. El mayor robo a un banco de la historia ocurrió en Brasil en 2005, cuando una banda de 10 personas hurtó 70 millones de dólares a través de un túnel en fortaleza. 58. El guaraná es una fruta amazónica que contiene más cafeína que los granos de café. Por esta razón, el extracto de fruta produce un almíbar que forma la base del refresco más popular de Brasil, el guaraná. 59. Brasil produce cerca de 6 mil millones de pollos al año y es gran exportador, pero no de los corazones de pollo, de los cuales incluso llega a importar. Esto porque les encantan las brochetas de corazones de pollo, consumiendo más de 4 millardos al año. 60. En Brasil se practica un arte marcial, la capoeira, una mezcla de danza y lucha creado en Angola y desarrollado en Brasil por los esclavos africanos e influencias indígenas. 61. En Brasil se practican otras artes marciales propias, además de la capoeira, tales como el jiu-jitsu brasileño y el vale-tudo. En esta última, literalmente vale usar cualquier técnica de combate. 62. En la mina de Caranaíba, en el estado de Bahía al noreste de Brasil, se han encontrado dos de las esmeraldas más grandes del mundo, una en 2001 con un peso de 380 kilogramos y otra en 2017 de 360 kilogramos, con un valor de 450 millones de dólares. 63. En los ríos del Amazonas brasileño se encuentran peces muy curiosos, como la famosa piraña, que ataca en masa, y el paiché o pirarucú, el segundo pez de agua dulce más grande del mundo con más de 3 metros de largo. 64. El Parque Nacional Sierra de la Capibara, de carácter arqueológico y natural, está ubicado en el sudeste del estado de Piauí. Hay 30.000 figuras de arte rupestre y los fragmentos de cerámica más antiguos de América, que datan de hace 8.960 años. 65. La población esclava más grande del mundo estaba en Brasil, que importó aproximadamente 4 millones de africanos, 10 veces más que en los Estados Unidos. Brasil fue el último país en abolir la esclavitud en 1888. 66. El Quindim es un postre típico del noreste brasileño preparado a base de yemas de huevos y coco rallado, creado en el siglo XVII por esclavos africanos. 67. Algunas personas en Brasil tienen la tradición de vestirse de un color determinado para recibir el nuevo año, en función de lo que se desea. Por ejemplo, blanco para la paz, rojo para el romance, verde para la salud, azul armonía y amarillo para el dinero. 68. Todos los 21 de abril, los brasileños celebran el Día de Tiradentes para homenajear a Joaquim José da Silva Javier. Este fue un célebre político y dentista que luchó por la independencia de Brasil en el siglo XVIII frente a la corona portuguesa. 69. La mayor población japonesa, inmigrantes y descendientes, fuera de Japón se encuentra en el distrito de Liberdade en la zona central de San Pablo, cercana al centro histórico. 70. En Sao Paulo, desde 2007, están prohibidos los anuncios publicitarios exteriores o vallas publicitarias para luchar contra la contaminación visual. 71. En Itatira, en el estado brasileño de Caerá, se encuentra el primer burro apicultor, se llama boneco, muñeco. Su dueño, Manuel Jurassi, le colocó un traje de protección a su medida para que no lo piquen las abejas en el trabajo. 72. Brasil tuvo un emperador cuando se independizó de Portugal. Fue Pedro de Alcántara, hijo del rey de Portugal Juan VI, quien se coronó como Pedro I. Luego, abdicó para regresar a Portugal a reclamar el reino de aquel país. 73. El territorio brasileño es atravesado por dos líneas geográficas imaginarias, el Ecuador, que pasa por la desembocadura del Amazonas, y el Trópico de Capricornio, que cruza por la ciudad de Sao Paulo. 74. Brasil tiene su propia industria aeronáutica, Embraer, la empresa brasileira de aeronáutica SA, la cual produce aviones comerciales, militares y ejecutivos. 75. El Complejo Clavin, en Paraná, es el segundo mayor productor de celulosa y el octavo mayor productor de papel del mundo. 76. Brasil es uno de los mayores productores en el mundo de caña de azúcar, soya y naranja, además del café, así como también el mayor exportador de carne de pollo y el segundo en carne vacuna. 77. La red fluvial brasileña es una de las más grandes del mundo, con una extensión de 50.000 kilómetros de ríos navegables. 78. Las coxines son una famosa comida callejera originaria de Sao Paulo. Se trata de croquetas de papa y harina de trigo fritas. Se rellenan de pollo, tomates, cebolla, perejil, cebolletes y queso. 79. Un plato típico de Bahía es el Bob de Camarao, cuyos orígenes se remontan a África. Es un puré de langostinos o camarones con leche de coco. 80. La sinagoga o templo judío más antiguo de América es la Sinagoga Cajal Sur Israel, establecida en 1636 en la ciudad de Recife, estado de Pernambuco. 81. La ciudad de Salvador de la Bahía fue la primera capital del Brasil colonial y se le conoce como capital de la alegría por sus fiestas y Roma Negra por ser la ciudad con mayor porcentaje afrodescendientes fuera de África. 82. El acarajé es una comida típica de Salvador de Bahía, que consiste en un bollo hecho de masa de frijoles con cebolla rallada, aceite de dendé o palma y sal al gusto, al cual se le agregan diversos rellenos. Es una herencia de los yorubas de África Occidental. 83. En Cajueiro de Paraya, en el estado de Piauí, se encuentra el mayor árbol de anacardo del mundo. El árbol cubre un área de aproximadamente 8.800 metros cuadrados, con un tamaño equivalente a 70 árboles de anacardo. 84. El museo más visitado de Brasil es el Museo Imperial o Palacio Imperial en Petrópolis, la residencia veraniega imperial de Pedro II construida en 1845. Para proteger el piso histórico, los visitantes deben usar pantuflas provistas en el museo. 85. Uno de los padres de la aviación fue el brasileño Santos Dumont, un ingeniero e inventor quien fue el primero en realizar un vuelo en una máquina con despegue autoimpulsado verificado por expertos. 86. En el Museo Casa Santos Dumont, conocido como La Encantada, en Petrópolis, hay algunos de los inventos de Dumont. Entre ellos, una ducha que funciona con alcohol y una escalera que solo se puede comenzar a subir con el pie derecho. 87. En Petrópolis está la Villa Itararé, un castillo estilo alemán construido entre 1902 y 1904, que en 1983 fue escenario de la telenovela La Guerra de los Sexos. Hay una leyenda que señala que el castillo se trajo de Alemania y se reconstruyó allí. 88. El brasileño Roberto Burle Marx fue uno de los arquitectos paisajistas más relevantes del mundo. Su obra está repartida por el mundo, y también participó en el diseño de Brasilia. 89. La tapioca es el almidón o harina de la mandioca o yuca y con ella se prepara en Brasil los beiju o biju, una especie de tortillas con distintos rellenos. También se elabora el sagu, con perlas de tapioca cocinadas con canela y clavo en vino tinto. 90. En Brasil es tradicional el couscous, pero no de trigo, sino de maíz, y lo acompañan con camarones, huevos cocidos, guisantes y tomates. En Pernambuco y Río de Janeiro le añaden leche y virutas de coco caramelizadas. 91. El Quentao es un tipo de vino caliente con jengibre, azúcar, canela y clavo de olor, que tradicionalmente se disfruta durante los festivales de junio en los estados del sur. 92. Dilma Rousseff fue la primera mujer elegida presidente en Brasil y ejerció el cargo desde el 2011 al 2016. 93. La cascada El Dorado en la Sierra de Curupira, al norte del Amazonas, es el mayor salto de agua de Brasil y alcanza 350 metros de altura. 94. En Brasil se encuentran los dos archipiélagos fluviales más grandes del mundo, el archipiélago de Marihuá, con cerca de 1.200 islas, y el archipiélago de Anavilanes, con cerca de 400 islas, ambos en el Río Negro en Brasil. 95. Hay una línea de ferrocarril construida entre Madeira y Mamoré para comercializar caucho entre 1907 y 1912. Se conoce como Ferrovía do Diabo o el Ferrocarril del Diabo. Esto porque construyéndola murieron más de 6.000 trabajadores y hoy se utiliza por turistas en un recorrido de 7 kilómetros. 96. Las chulas y yundos son géneros de música de danza brasileña de origen afro-garibeño. Los yundos, traídos por los esclavos provenientes de Angola, llegó a ser considerado la danza nacional de Brasil. 97. Brasil tiene un centro de lanzamiento de cohetes espaciales, el Centro de Lanzamiento de Alcántara, en el estado de Marañao. El 23 de octubre de 2004 logró lanzar exitosamente el cohete VSB-30 en misión suborbital. 98. En Recife se encuentra el Complejo Industrial y Portuario de Suape, el cual es el mayor astillero del hemisferio sur. 99. En 2018, la Marina brasileña votó el primer submarino de construcción nacional, llamado el Riachuelo. 100. El brasileño Ayrton Senna fue uno de los más grandes pilotos de Fórmula 1. Ganó el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en 1988, 1990 y 1991. Obtuvo 41 victorias en grandes premios, 65 pole position y 49 vueltas rápidas. Ya hemos terminado. ¿Qué otros datos te gustaría mencionar sobre Brasil? Si has visitado este país o eres brasileño, explícanos en los comentarios. Si te ha gustado, dale like y comparte con tus amigos y familiares. Espero verte de nuevo muy pronto. ¡Hasta luego!